Hola, ¿qué tal, furiosos del marketing? Soy Romuald Fons, y bienvenidos a otro vídeo de nuestro curso de SEO. ¿Cuál es el mejor hosting? ¡Soooooo! Juan se jubila. Juan es mi suegro y Juan es pintor, ¿vale? Pero Juan se quiere jubilar, lleva toda la vida pintando y dice ¿Sabes qué? Yo me quiero dedicar a mis pájaros y cobrar la pensión y ya está. Juan, te voy a hacer famoso, tío. Juan tiene un hobby que es la crianza de aves exóticas. Y le voy a hacer una web a Juan para posicionar todo lo que tenga que ver con aves exóticas y para que pueda venderlas. Le voy a enseñar a hacer negocio en internet. Y lo vais a ver vosotros. Y esta web nos va a servir para ganar dinero con AdSense, para ganar dinero con afiliación y para ganar dinero con venta de leads. Y vosotros lo vais a ver conmigo. Esta web va a ser avesexóticas.org. ¿Por qué he cogido avesexóticas.org? Porque el .org estaba libre y la palabra clave más importante para este proyecto es avesexóticas. Si avesexóticas.com.org.net y todos los demás dominios hubieran estado cogidos, yo habría comprado venta avesexóticas.com. Porque el objetivo es vender. Y si venta de avesexóticas.com hubiera estado cogido, habría cogido avesexóticasweb.com. Todo esto es lo que os he explicado en los anteriores vídeos. Pero como el .org está libre, lo cojo. ¿Qué más da un .org que un .net? Son globales, tíos, lo que os dije antes. Vamos a posicionar avesexóticas.org. Lo importante, furiosos, mirad el poco tiempo que me ha llevado a mí decidir qué dominio quiero para mi proyecto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Vender avesexóticas? Ok. ¿Avesexóticas está libre el .com? No, el .net, no, el .org. Sí, lo compro. Y a tomar bolsaco. Avanzad, tíos, avanzad, avanzad. Y ahora, y ahora, después de este rollo del dominio, vamos a hablar del hosting. Que para eso habéis venido, ¿verdad? Seguramente lo sabéis, pero si no os lo cuento yo. En el mundo del hosting hay muchos intereses. Los proveedores de hosting dan afiliación a los expertos del sector para que promocionen sus servicios, su hosting. Les pagan, es así de fácil. Además, pagan bien. Por eso veréis, en casi todas las webs que tengan que ver con el mundo del marketing, reseñas de cuál es el mejor hosting, el hosting que tienes que comprar es este, clica aquí, clica allá. ¿Por qué? Porque les interesa, porque les dan más afiliación. Yo quiero hacer un estudio totalmente transparente, directo y aportaros todo lo que pueda a los furiosos. Es mi forma de daros las gracias por estar cada día apoyándonos ahí en el grupo de Facebook. Por cierto, si queréis entrar al grupo de Facebook, tenéis el enlace en la descripción o en las tarjetas de YouTube. Dicho esto, vamos a analizar diferentes tipos de hosting que existen y os voy a decir cuál creo que deberíais elegir. Primero, los hostings gratuitos con CMS. Un ejemplo de estos hostings sería WordPress.org, sería Blogspot, sería Wix. Estos hostings están bien para hacer pruebas, pero realmente siempre hay unos intereses detrás. Lo que quiere esta gente es que acabes comprando sus Teams de pago o que acabes comprando los dominios con ellos, etcétera, etcétera. Pero tienen el gran inconveniente que no te permiten modificar todo lo que necesitas del proyecto, están como capados. No te permiten instalar muchos plugins, no te permiten modificar cosas, no los recomiendo para un proyecto realmente serio que quieras que te dé dinero. Además, algunos de estos no los puedes ni monetizar con AdSense, así que no es una opción que yo vea lógica para un proyecto como este que queremos hacer. Dos, los hostings gratuitos sin CMS. Llámalo, van a Hosting, que es el más conocido o cualquier otro. Estos proveedores también tienen intereses como todo el mundo, lo que quieren es que te quedes con ellos y acabes contratando un hosting más de pago. El problema que tienen los hostings gratuitos como este es que el servicio es limitado. Si te pasas de tráfico, la web se te cae. Muchas veces los servidores van lentos porque están sobresaturados de muchas webs. Por supuesto, están dando un servicio gratuito, no puedes esperar tener un servicio premium sin pagar nada. Y es así, la vida es así. La vida es así, la vida es así, llena de... Tres, los hostings de pago. Los hostings de pago son, sin ningún tipo de dudas, la mejor elección para hacer un proyecto serio. Son más rápidos, tienen mejor soporte, pero tienen un gran inconveniente, que son de pago, tío, tienes que pagar por ellos. Pero no pasa nada, para eso estamos aquí, para hacer cosas diferentes. Todos los proveedores de hosting, absolutamente todos, si buscáis reseñas y opiniones en Google, os van a salir que este es buenísimo, este es malísimo. Todos, todos, ya podéis ver el que queráis. ¿Qué podíamos hacer nosotros para aconsejaros de forma tranquila qué hosting deberíais utilizar para vuestro proyecto? Hemos hecho un estudio exhaustivo, pero analítico de verdad, con números, de los hostings baratos, económicos, más habituales. Porque también os digo una cosa, la idea de este curso es que con la inversión mínima, siáis capaces de crear una web que os genere ingresos pasivos, y luego ya, si queréis reinvertir, es cosa vuestra. Volvamos al tema. En esta comparativa que hemos hecho, la empresa que nos ha dado mejores resultados de hosting es Seret.net. Furiosos, a mí me da absolutamente igual el hosting que utilicéis para vuestro proyecto. ¡Absolutamente igual! ¡Coged el hosting que os dé la gana! ¡De verdad! Lo único que no me da igual es que no sepáis qué hosting coger. En esta comparativa hemos visto que la empresa Seret.net era ligeramente superior a su competencia. Así que les hemos llamado y les he dicho, hola, ¿qué tal? Seret.net, te voy a enviar una horda de furiosos a tu web. Y me han dicho, ok, genial, fantástico. Y le he dicho, ¿y sabes qué? ¿Qué pasa si cogemos la afiliación que me tocaría de un año y la juntamos de forma gratuita para los furiosos? Y me dijeron, Romu, si hacemos eso, te podemos dar dos meses gratis. En cualquier hosting de esta empresa, Seret.net, vais a tener un hosting de pago gratis durante dos meses. Es tiempo más que suficiente para conseguir que esa web os genere esos 3 euros, 4 euros, 5 euros necesarios para pagar el tercer y cuarto mes. Os estamos dando una forma de conseguir un proyecto sin invertir nada de calidad y que funcione y dependerá de vosotros. ¡Puta madre, joder! Si vais a la página de Seret.net y utilizáis el cupón ROMUTV, ROMUTV, a la hora de pagar, os va a salir gratis los dos primeros meses. Lo voy a hacer yo ahora con vosotros y lo vais a ver. No vais a pagar en dos meses, furiosos, y vais a tener un hosting bueno. Lo voy a hacer con vosotros para que veáis que es fácil de la hostia. Ya estamos aquí. Ok, vamos a contratar este hosting gratuito juntos para que veáis que sencillo es. Vais a la página de Seret.net, le dais a hosting y aquí os aparecerán diferentes opciones. Como podéis ver, en esta página muestra todos los hosting que tienen y lo que puedes hacer con ellos, el almacenamiento, bla bla. Este, por ejemplo, el primero, el básico, solo cuesta 2,95 euros al mes. Tenéis dos meses para conseguir que vuestra web... Tenemos, porque yo también lo voy a hacer, para conseguir que nuestra web dé 3 euros al mes. Es algo perfectamente asumible. Lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Y en vez de este, yo voy a contratar este, el de 5,95, porque permite tener 5 webs y seguramente yo voy a hacer más de una. Pero podéis coger el que queráis, de nuevo. Podéis coger el de 2 euros. Total, os va a salir gratis cualquiera. Cojáis el que cojáis, tío. Le doy a comprar. Aquí me dice, registrar el dominio o transferir el dominio si ya lo tienes comprado en otro sitio. O si lo compras con ellos, yo usaré mi dominio que ya he comprado aquí. En este caso, yo el dominio de avesexóticas.org ya lo compré para que nadie me lo quitara. Lo pongo aquí, avesexóticas.org. Y le doy a usar. En esta página nos preguntan si queremos pagar mes a mes o queremos pagar de forma anual. Además, que no os lo he dicho, pero si lo compráis de forma anual, os regalan el dominio. Pero yo, como el dominio ya lo tengo pagado, lo cojo mensual. Aquí veis, 7 euros con 20. Le doy a continuar. Y ahora viene la magia. Y en esta página de revisar y pagar, es donde si escribís aquí, aplicar código de descuento, ponéis ROMUTV y le dais a validar código. ¡Tarán! ¡Cero con cero euros, tío! ¡Furiosos! Aquí lo tenéis. Hay que dar las gracias a Seret porque se lo han currado mucho. Lo único que queda ya es confirmar el pedido. Y aquí tendremos nuestro hosting de pago gratis. Entonces, rellenad vuestra información, que si el nombre, que si en el mail, las típicas cosas que hay que rellenar siempre, bla, 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 bla. Forma de pago, pero queda absolutamente igual. ¿Por qué? ¡Porque es gratis! Yo voy a coger transferencia bancaria, no. Voy a coger pago con tarjeta. Y le doy a completar pedido. ¡Se acabó! Ya tengo mi hosting gratuito. Y además, este hosting tiene un autoinstalador de WordPress. Y ya que estamos aquí, vamos a instalar el WordPress porque en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo utilizar WordPress en profundidad. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Ya vamos a imprimir mucha velocidad al curso. Vamos a crear una web SEO rápido, tomando todas las decisiones que tengamos que tomar. Vamos a instalar el WordPress. Le damos a continuar al área de cliente. No he tenido que introducir nada más, tío. Ya está comprado este hosting. Ya en vuestra área... ¡Ah! Es que estoy contento, tío. En vuestra área de administración, si vais a Mis Servicios, vais a ver vuestro hosting pagadito ya aquí. Aquí lo tenéis. Ese es el hosting SS medio, aves exóticas, activo. ¡Activo! Le dais aquí al botón de activo y ya podéis ingresar a vuestro cPanel, que es el panel de administración de vuestro hosting. Este es vuestro cPanel. Y ahora, si vais a una aplicación que se llama Instalatron, buen nombre, esta de aquí, si vais al Instalatron y clicáis, aparecerá esta pantalla. Podéis instalar un montón de cosas, pero realmente lo único que nos interesa es el WordPress, porque queremos hacer una web. Y somos los furiosos, somos gente que no nos complicamos la vida. Clicáis aquí en WordPress y ya está, instalar esta aplicación. Realmente es fácil de cojones, tío. Y os aparecerá esta pantalla, que es el último paso para la instalación de vuestro WordPress. No tenéis que tocar nada. Lo dejáis todo por defecto, porque esto luego lo podremos cambiar más adelante. Y os llegará un email con todos los datos, usuario, contraseña, etc. Le dais a instalar. Y aquí lo pone mi blog instalando, copiando base de datos y tablas. Plan, plan, plan. Son 30 segundos. 100%. La instalación se ha completado. Me cago en la leche. ¿Es verdad esto o no? Vamos a verlo. AvesExoticas.org Y eso es todo por hoy, furiosos. Ya tenemos nuestra web en nuestro hosting gratuito, que es de pago, pero nos ha salido gratuito. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer ya el estudio de palabras clave, para saber qué contenidos tenemos que poner en nuestra web. Vamos a empezar a hacer SEO ya más avanzado, pero sencillo y rápido, como siempre. Solo me queda deciros que si no estáis suscritos a este canal, dadle a este tío en la cara, así, toma, para suscribiros y podéis ver el siguiente vídeo del curso o ver el curso entero desde el principio. Venga, dadle, que yo me quedo aquí esperando. No, me quedo mirando mi web, que me hace ilusión también. Vamos allá. AvesExóticas.